Y vamos a un corte de salud que es importante. Y para eso está Jorge Franco, para que nos cuente. De vitamina Tris. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Pues yo muy feliz de estar aquí nuevamente. Fíjense que hoy quiero platicar. A ver que les iba a decir felicidades por los dos años. Claro, muchas felicidades. Éxito y que sean muchos años más. Bueno, esperamos el regalo. Claro que sí. Nosotros no. Tu presencia nada más. ¡Claro que sí! Adivina quién me enseñó a ser peninche. Mira, ¿cuándo he pedido yo? Se lo decimos por el departamento médico o cómo me acuerde. Ofrezco que es diferente, pero no pido. Pero vamos. Pues muy bien. Vamos a platicar un poquito de la salud. No sé si ustedes sabían, pero el cuerpo humano está compuesto por algo así como 30 millones de células. Y quién no sabe, el cuerpo humano es un milagro. Tiene que estar siempre bien sincronizado para hacer todas las funciones. Y así en automático. Así es. La célula únicamente requiere agua, nutrientes, oxígeno. Pero ¿qué es el tema? Que hoy en día estamos en una sociedad demasiado contaminada. El aire que respiramos ya no es únicamente oxígeno, son hidrocarburos. En fin, son... Materia fecal, porque de verdad sí eso nos afecta muchísimo. Literalmente estamos respirando mucha contaminación. El agua que bebemos ya trae cloro, trae muchos metales, incluso metales pesados. En fin, todo lo que estamos comiendo viene pues ya con muchos fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la célula que normalmente se alcanza a recuperar, pues no se está recuperando por tantos agresores que hay, tantos químicos. Se calcula que después de la Segunda Guerra Mundial han entrado algo así como 160 mil químicos a nuestra vida. Y esto pues diario lo estamos consumiendo, oliendo, untándolo en nuestra piel. Y eso está haciendo que las enfermedades crónico-degenerativas estén al aumento. Y yo tengo unas células ahorita, sobre todo las del estómago, muy raras. No estoy muy bien. Por eso los estamos invitando a hacer un estudio médico preventivo, pero que es a nivel celular. Esto tiene muchas ventajas porque estamos leyendo directamente del ATP. El ATP es la energía dentro de la célula, cómo está la célula. Qué importante es eso. Entonces, fíjate qué emoción que podamos ver anticipadamente, algún posible riesgo de alguna enfermedad. Ahora, podemos ver cómo está la función de las células en cada uno de los órganos y podernos anticipar a posibles enfermedades. Eso es importante. Ahora, ¿cuánto tiempo dura este estudio? El estudio dura una hora. El escaneo es muy rápido. Estamos hablando de cinco minutos. Pero que la tecnología está haciendo 50 mil cálculos por segundo y está analizando con un alto grado de sensibilidad del 94%. ¿Con qué horario trabajan ustedes? De nueve de la mañana a siete de la noche, de lunes a viernes. Hoy siguen a las siete y media para que llegue yo. Claro que sí. Y los sábados también estamos de nueve a dos de la tarde. Así es de que no hay pretexto. Y a veces, incluso, si bien de provincia, hemos abierto, si bien familias, hasta el domingo. Si se juntan, ¿no? Si se juntan. En verdad que la diabetes ya se convirtió en una de las enfermedades más fuertes que hay en el mundo. Así es. De hecho, es la primera causa de muerte en México, la diabetes. Por los hábitos alimenticios, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es muy, muy bajita. Estamos hablando de todos los diabéticos, a lo mejor el 4%. Pero todos los demás es por hábitos de vida y alimentación. La falta de ejercicio, los azúcares que están ocultos en los alimentos, las sales, etcétera, el carbohidrato refinado. Pero es algo que también ahí nos pueden ayudar porque igual a lo mejor no estoy comiendo lo que mi cuerpo o mi sangre o mis células necesitan. O estamos comiendo lo que no tenemos que comer. Tenemos los malos hábitos. Y aquí con este gran estudio, aparte de que nos van a dar un diagnóstico, nos ayudan a cambiar el estilo de vida que llevamos. Y lo más importante es que este estudio se hace sin dolor rápidamente, con un alto grado de certeza. Estamos hablando de un 94% de sensibilidad y que nos podemos anticipar a una diabetes o algún riesgo cardiovascular hasta con 10 años de anticipación o a cáncer. O sea, que es un chequeo general y que nos dan a detalle qué es lo que nos está fallando en el motor de nuestro cuerpo y en ese momento poner el remedio o prevenirlo. Y si ya lo tenemos, nos van a asesorar para que cambiemos nuestro estilo. Claro, tenemos además la solución, porque nosotros estamos trabajando con nutracéuticos de alta calidad, que es un producto que trabaja a nivel intracelular, con lo cual se están revirtiendo muchas enfermedades porque la célula se recompone y comienza a fabricar el glutatión, que es el antioxidante maestro de la célula. Y que de hecho muchos artistas se han curado, bueno, incluso el caso de Alejandro Tomás y creo que lo tomó también Fernando del Solar para enfermedades muy importantes. Mucha gente lo está tomando, muchos famosos y no famosos. Yo en lo personal conozco y tenemos muchos casos de cáncer que se han revertido, aun cuando ya en el hospital les habían dicho prácticamente estaban desahuciados y ahorita tenemos casos de gente que ya revirtió. El cáncer es una célula mala. Así es. Y si le das, porque se vuelva buena. Es un estado ácido del cuerpo y eso es lo que está haciendo que se dé el cáncer. ¿Qué promoción tenemos, doctor? Pues tenemos una promoción muy especial para toda la gente de La Cuchara. Vamos a dar el 50% de descuento para las primeras 30 personas y además vamos a dar dos terapias para la gente que pueda lograr el equilibrio en su salud. Y además, si eres de las primeras 10 personas, vamos a darte un tratamiento digestivo para colitis, gastritis o cualquier cosa que tengas. Gastritis, colitis, peoritis. Y con eso se va a corregir. Así es de que es una promoción muy especial. Comentarles que la misma tecnología nos da una dieta personalizada, con lo cual se… Claro. ¿Qué descuento es? 50% de descuento para las primeras 30 personas. Pero si eres de las primeras 10 personas, además del 50% la consulta. Las dos terapias, un tratamiento para la salud digestiva. Así es de que… Jorge, gracias. Oye, cierren de verdad siete y media. De verdad me urge y necesito el tratamiento para la gastritis, colitis y de todo. Es maravilloso, además sin efectos secundarios. Gracias. Ya saben, 50% de las primeras 30 y luego les van a dar los dos tratamientos, ¿ah? Sí, ¿cómo? 50% de las primeras 30. Ah, 50, las dos terapias con tecnología rusa y tecnología cuántica y es una maravilla. Vas a recuperar tu salud. Muchas gracias. Vamos a otro comercial y regresamos. Hasta pelotas me hice. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!